Yo sé que tienes otro amor, que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar, aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar, de que me vale mal decir Será mejor decirte adiós, y que con otro seas feliz Hoy me abandonas sin pensar, que no eres todo para mí Y no te importa mi sufrir, soy algo fácil de olvidar No guardaré rencor por ti, no puedo odiar lo que adoré Pero no vuelvas nunca a mí, porque tu amor ya lo entendí Hoy me abandonas sin pensar, que eres todo para mí Y no te importa mi sufrir, soy algo fácil de olvidar Sé que tienes otro amor, pero yo no te guardo rencor Yo no puedo olvidarme, cariño